Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quieres remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantao' Calma'o, que yo voy al camino, amor Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Siempre llamo, siempre llamo Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Siempre llamo, siempre llamo Vuelvo a contarle mi secreto a tu almohada Entra tanto haga móvido y llamada Me manda fotos posticos mostrando todo todito Cuando llegue desparatamos la cama Baby, hoy no vamos a dormir No Baby, hoy no vamos a dormir Che, che, che Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir No Baby, hoy no vamos a dormir Che, che, che Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Siempre llamo, siempre llamo Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Siempre llamo, siempre llamo Si no hay teatro de la cama Enciéndeme la llama Como yo vine al mundo Ese es mi mejor pijama Oye, esto que te queda Seré tuya hasta la mañana La pasamos romántica Sin piloto automático Notamos del manual Estamos viajando en cannabis Siempre he sido una dama Pero soy una perra en la cama Así que dale Pon, 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 pon Ponle carne a misa Son, 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 son Yo que a tu eso con mi Pon, 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 pon Perdemos el control Pa' ganar los dos Así que dale Pon, 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 pon Ponle fuego a misa Son, son, son Son, son, son Chocó el peso con mi Pon, 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 pon Espero tu call Vente, dame el gore Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Siempre llamo, siempre llamo Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Fujando marihuana Siempre llamo, siempre llamo No recuerdo lo que hice Puede que me llamas Puede que tengan razón Pero no grites así Que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno Pero si te hace feliz Saber que estuve con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Eso no pasó, eso no pasó. Yo solo recuerdo que estaba bonita, todo el mundo loco con mi cinturita. Una dosis de belleza con dinamita, atractiva como la reina afrodita. Toda la noche perrie, con la mano en la pared. Y no sé qué pasó conmigo después, creo que de tragos me pasé. Puede que tengan razón, pero no grites así. Que me duele la cabeza, yo te quiero solo a ti. Para mí tan solo hay uno, pero si te hace feliz. Saber que estuve con otro, vamos a decir que sí. Pero no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó. Eso no pasó. Yo no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó. Eso no pasó. Tú no tienes nada que decir, cara dura. Dijiste a las diez y llegaste a la una, la otra vez. Y me quedé esperándote, yo también. Tengo derecho a pasarla bien. Tú no tienes nada que decir, cara dura. Dije que a las diez y llegué a las tres. Bueno, puede ser que eran las cuatro, voy a pasarla bien un rato. Puede que tengan razón, pero no grites así. Que me duele la cabeza, yo te quiero solo a ti. Para mí tan solo hay uno, pero si te hace feliz. Saber que estuve con otro, vamos a decir que sí. Pero no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó. Y si no me acuerdo, no pasó. Eso no pasó. Y si no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no me acuerdo. No pasó. Eso no pasó. Y que te monté los cuernos, de eso no me acuerdo. No pasó. No pasó. All right, all right, baby Tú me partiste el corazón Maluma, baby Pero, mi amor, no hay problema No, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero, mi amor, no hay problema No, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con eso, cuento más a mí Y desde el principio siempre estuve aquí Nunca me avisaron cuál era el problema Me gusta estar rodando porque amas la pena Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón sin tanta pena Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa ti ya no hay No tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartir mi corazón Ahora te digo goodbye Muchas gracias, para ti ya no hay Voy repartir mi corazón Ay, mi corazón Pero mi amor no tiene problema No, no Que ahora va a soplar Que yo quiero Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Si yo no guardo ni dinero Que dirá guardar rancón Si vaciló primero Nosso caso acabó No tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartir mi corazón Ahora te digo goodbye Muchas gracias, para ti ya no hay Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón No tengo miedo de decir adiós No tengo miedo de decir adiós Vamos a dar esta�ita Que tú te la llave de mi corazón Igual que tú te la llave de mi corazón Para que veas lo hermosa que eres Te presto mis manos Para que toques las nubes si quieres Te presto mis dedos Para que recuerdes Todo lo que hicimos esa noche del viernes Te presto mis besos y me los devuelves Así tengo una excusa para volver a verte Yo no te pido que te enamores Seamos eternos solo esta noche Yo no te pido que seamos novios Si siendo amigos ya nos damos de todo Amigos con derecho Y todo tu despecho Te los quitas conmigo como nadie lo había hecho Amigos con derecho Que sea nuestro secreto Que solo las paredes sien testigos de lo nuestro Oye oye Escucha como nos conocimos Venga Eran las 8 y 15 en la plaza de San Juan Ibas caminando con un par de amigas más Y hacia la juguetona Como que no quieres la cosa Me tiraste una mirada misteriosa Másame Con esa boquita embriágame Con tu cuerpo ven sedúceme Que te mueno ya la ropa Que así desnuda Te ves más sexy Para mí tú eres mi lady Yo soy tu mal luma baby Amigos con derechos Te presto mis dedos Para que recuerdes Todo lo que hicimos esa noche del viernes Te presto mis besos Y me los devuelves Así tengo una excusa para volver a verte Yo no te pido Que te enamores Seamos eternos Solo esta noche Yo no te pido Que seamos novios Si siendo amigos Ya nos damos de todo Amigos con derechos Y todos tus despechos Te los quitas conmigo Como nadie lo había hecho Amigos con derechos Que sea nuestro secreto Que solo las paredes sean testigos de lo nuestro Vamos a besarnos y que sea nuestro secreto ¡Uhh! 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 Aunque todo el mundo se sospeche de lo nuestro ¡Uhh! 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 aunque todo el mundo ya sospeche el amor el amor no se acaba el amor se transforma y se queda en el alma por amor por amor se perdona si es por esa persona no hay errores que valgan contigo soy más fuerte porque a tu lado yo me aprendí a levantar puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejarte con la mano en el pecho mi amor mi corazón te quiere cantar con una y mil canciones tengo algo que preguntarte cásate conmigo cásate conmigo después de tanto tiempo si estamos juntos es el destino cásate conmigo cásate conmigo si sol y la tormenta también serás parte del camino quiero estar contigo con Dios te lo pido cásate conmigo cásate conmigo cásate conmigo me veo toda la vida contigo seré tu marido amante y mejor amigo y de eso nomás yo de testigo siempre estás en mi mente primera dama yo soy el presidente pégate a mí mi corazón no te miente dime que si con un abrazo muy fuerte cásate cásate con un abrazo muy fuerte cásate conmigo cásate conmigo cásate conmigo cásate el camino, quiero estar contigo, con Dios te lo pido, cásate conmigo. La, 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 la. La, 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 la. Dímelo sin mestre compadre, tú vas a ser el padrino de boda de este santa yona, que me voy a casar con la princesa más linda del mundo. Cándate conmigo La industria es Dímelo silvestre Contigo soy más fuerte Porque a tu lado yo me apunté a levantar Puedes ver en mis ojos Que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho Mi amor, hoy mi corazón Te quiere cantar Con una y mil canciones Tengo algo que preguntarte Cásate conmigo Cásate conmigo Después de tanto tiempo Si estamos juntos es el destino Cásate conmigo Cásate conmigo Si soy la tormenta También será parte del camino Quiero estar contigo Por Dios te lo pido Cásate conmigo Deje de creer Ves un indolente Un mujeriego Deje de creer En el amor Deje de sentir Pues la carretera Me hizo frío Deje de sentir No Hasta que llegaste tú Con esa carita que tienes tú Esa boquita que tienes tú Y esa actitud que enamora Hasta que llegaste tú Hasta que llegaste tú Tenerte cerca es una locura No me despego de tu cintura Desde que llegaste tú ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento Yo me enamoré ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento Yo me enamoré Cuando nos volvimos de frente Delante de tanta gente Fui cómplice de un acto indecente La más divina Delítero Mami, a la tuya No me importan las demás Me la paso enamorado, enamorado Digo, gati, que nos quedamos pegados Antes estaba triste Solo down, down Pero tú llegaste y dije Wow, wow, wow ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento Yo me enamoré ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento Yo me enamoré Deje de creer Viso un indolente Un mujeriego Deje de creer En el amor Deje de sentir Pues la carretera Me hizo frío Deje de sentir Hasta que llegaste tú Con esa carita que tienes tú Esa boquita que tienes tú Y esa actitud que enamora Hasta que llegaste tú Tienes que ser Que es una locura No me despego De tu cintura Desde que llegaste tú ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento Yo me enamoré ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento Yo me enamoré Sí, 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 yo Que así de violento Y esa boquita que tienes Me enamoré Y esa carita, baby Que así de violento No me enamoré No me enamoré Aquel día te vi Y tu energía sentí Desde eso no te quiero Lejos de mí Sé que no sabes de mí Y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle Sobre mí Y no te voy a negar Estamos claro Y ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar Estamos claro Y ya Estamos claro Estamos claro Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello Pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera Pa' empezar Como ve No le vamos a bajar Más nunca, mamá Baila Bacata Bacata Como ella lo mueve Sin parar Sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Estamos claro Y ya No te lo voy a negar Estamos claro Y ya Lo que he visto de ti, mami No es normal Pero no te preocupes Que soy anormal Sé que a tus amigas No les debo gustar Pero ven, cuéntale Pardemos al parque Como tenemos sex Y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Estamos claro Y ya No te lo voy a negar Estamos claro Y ya Pa' 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 Baila Bacata Bacata Como ella lo mueve Sin parar Sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Tienes que acabar J-Balby Niki, 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 niki La industria en J-Balby No hablas mucho Da que viste Siga rompiendo J-Balby Mira, Chan Chulo un poquito Ahí el micrófono Le tengo que decir Un par de cosas Que ella no quiere escuchar Solo por curiosidad Te tengo que preguntar ¿Me lo deja o te lo vas a llevar? No ves que lo tengo que usar Contigo y con otras más Prometí no volverlo a maltratar Oh, no Perdona, pero tengo mis motivos En el juego del amor Muchos perdidos Perdona, pero tengo mis motivos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.